Que esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra vosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Siempre hay que preguntarse, ¿no? La palabra quiere encarnarse en tu vida. Y es una palabra de verdad. Y hay que también entenderla, ¿no? Porque cuando habéis escuchado esta última parte, pues muchos os habéis quedado... Uy, entonces, ¿qué se trata de aquí? ¿De desmembrarse? Porque a ver quién no tiene tentación a veces, pues de... De todo tipo, ¿no? De mirar cosas que no tienen que ver. De hacer cosas que no tendría que hacer, ¿no? Con la mano, coger... O tu pierna, ¿no? Dice, si te hace pegar porque te hace ir a un lugar donde no tienes que ir... Dice, arráncatelo. Entonces, ¿cómo se entiende esta palabra? Primero vamos a contextualizarlo todo. Este Evangelio, Jesucristo está educando a sus discípulos. Sus discípulos, que aunque puede ser que... Porque ya están yendo hacia Jerusalén, ¿no? Ya llevan por lo menos casi tres años con él. Y se supone que algo ya entienden. Pero los vemos muy inmaduros. En la fe. Muy inmaduros. No se enteran. Y aquí hay un caso. Dice que viene Juan. Que Juan después será, pues, un gran apóstol. Una persona con una profundidad del entendimiento de lo que es Dios. De su voluntad. De las profundidades de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio de San Juan. Juan en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios frente a Dios. Y la palabra se hizo carne, ¿no? O sea, cuenta misterios profundísimos, ¿no? Pero aquí vemos otro Juan. Un Juan que aún es inmaduro. Como muchas veces nosotros. Muy carnales. Y aquí crucede este caso. Dice, maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre. Pero no es de los nuestros. Y dice, se lo hemos querido impedir. O sea, hemos intentado impedírselo. Hemos hecho, oye, tú no puedes hacer eso. Tú no lo puedes hacer. Y es lo más probable que siguiera haciendo. Y dice, ¿por qué no es de los nuestros? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús, en nuestra mentalidad, diríamos, has hecho muy bien. ¿Por qué no es de los nuestros? No me sigue a mí. Pues entonces, nada. Pero aquí dice totalmente otra cosa. Para que veamos, ¿no? La dimensión de lo que Dios quiere hacer. No quiere hacer grupitos. No quiere hacer, pues eso. El sentido de pertenencia para Dios es toda la humanidad. Dios quiere salvar a todos los hombres. Y él te dice una cosa muy sencilla. Dice, no se lo impidáis. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No se trata de esto. Dice, uno que hace milagros en mi nombre, no puede después hablar mal de mí. O sea, él cree en mí. Es verdad que a lo mejor su creencia no es perfecta. O sea, lo normal es que cuando crees en una persona, lo sigas. Para ir detrás de él, a escuchar más de él, a empaparse de él, a dejarse salvar por él. Pero dice, uno, que con mi nombre hace milagros, a través de mi poder, del poder de Dios hace milagros. Después no puede ir y hacer las cosas contrarias a Dios. Entonces, eso. Y después empieza este discurso, ¿no? Dice, con sólo que alguien dé un vaso de agua a vosotros que sois discípulos míos, ¿no? Que seguís a Cristo, ese ya recibirá su recompensa. O sea, fijaos que Dios tendrá en cuenta todo el bien que se haya hecho a un cristiano. Todo aquel que aún no siendo cristiano, no siendo católico, no siendo aquí de tu iglesia, de tu comunidad, pero porque seguís a Cristo, le sale una bondad hacia vosotros. Dice, todo eso no quedará sin paga, sin recompensa. Pero ahí dice, ahora se pone al otro lado, ¿no? Está hablando de estas personas que son más débiles en la fe. Son, digamos, no tienen la plenitud de la revelación, no se han enterado del todo lo que significa que Jesucristo, que la palabra sea la carne, ¿no? Viene para que nos nutramos de ella, para que vivamos siempre por ellos, ¿no? El Señor quiere que lleguemos a este punto, de que Él lo sea todo para nosotros. Todo. Una intimidad de amor, de amistad, de tenerlo presente todos los días de tu vida. Pero bueno, hay muchos que no llegarán a eso y se quedarán solo con un poco, ¿no? Esta bondad inicial de por lo menos no ser perseguidores. Y entonces dices, ahora se pone al otro lado. Pero dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, y aquí se está refiriendo a estos que son débiles en la fe, quien lo escandalice, uno que se supone que sigue a Cristo, resulta que lo escandaliza, y esto se refiere sobre todo a lo que han hecho los discípulos. Los discípulos han hecho a este hombre que hacía milagros en nombre de Jesús, intentando impedírselo. ¿Qué medios utilizaron? No lo sabemos. Pero se equivocaban. Se estaban equivocando, ¿no? Y a lo mejor, pues, empezando a hablar mal de él, o... No eres de los nuestros, no puedes hacer nada, te prohíbo, te prohíbo que hagas nada de eso, ¿no? Y esta persona, a lo mejor, se podría haber escandalizado. Y dice, ¿y vosotros sois seguidores de Cristo? ¿Y actuáis así? Y descartan a la iglesia de Dios. Era el núcleo donde iba a empezar la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica. Y dice, ¿y vosotros os compartáis así? Pues, mamá mía. Esta iglesia, ¿no? Y entonces, después, empieza todo esto, ¿no? El que escandaliza a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y la echasen al mar. Esto es muy fuerte. Como diciendo, ¿no? Antes del escándalo, mejor morir. Antes de escandalizar a alguien, escándalo viene de la palabra escandalón, que es tropiezo, piedra de tropiezo, ¿no? Quien haga tropezar a alguien porque tu modo de vivir no es según Cristo, es mejor morir que escandalizar. Esto es muy fuerte. Es verdad que la misericordia de Dios es grandísima e infinida. Pero, dice, si por tu modo de obrar vas a hacer que muchos se pierdan, y aquí hablaba de una realidad que existe, aunque hoy en día no se predique, no se hable mucho, pero el demonio, digo, el demonio y el infierno existen. Existen. Y no está, como diciendo, vacío, como muchos dicen. Está la libertad del hombre que puede llevar hasta la condenación. Dice, donde hay un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. O sea, es eterno. El infierno es eterno. No para. Y hoy en día de esta realidad no se habla. No es para dar miedo, pero es, sí, para que es una consecuencia de tu vida, ¿no? ¿Cómo vives tú? Aquí el Señor nos está previniendo del escándalo, de ser escándalo para los demás. O sea, si tú sigues a Cristo, no puede ser que lo hagas a tus criterios. Que te vuelva es, pues, eso, como tu madurez en la fe, pues, se ha quedado truncada, te has quedado en tu grupo de pertenencia, en tus envidias, en tus celos, y si no se hace como yo pienso, entonces al otro lo machacas, entonces, en eso, el Señor dice, no, atención. Dice, si tu ojo te hace pecar, es mejor arrancárselo. No significa que te lo tienes que arrancar, pero sí, antes que pecar, pon una barrera. Si resulta que tienes problemas con la pornografía, con cualquier cosa de estas por el internet, ponte un filtro, si tú ves que eres débil, que no sabes parar, ponte algo para ayudarte. Eso es arrancarse el ojo. Eso. Este está utilizando un lenguaje semítico de llevado al extremo, pero dice, pon barrera. Cuando ves que por tu debilidad te lleva a eso, pues llamas a un hermano, a alguien que te ayude. Tienes dificultad porque te sale siempre murmurar contra una persona, pues pondrás medios para no murmurar. por ejemplo, acordándote de tus pecados. Tú que estás siempre acusando a esos, y te acuérdate de quién eres. Entonces ya verás cómo tu juicio con los demás será también con misericordia. no te perdonó Dios, pues perdónate tú también. Y aquí también está el tema de los puestos en la iglesia. Jesucristo ha elegido a los doce y uno se puede quedar en el hecho de que Dios te ha dado un ministerio y te haces dueño de ello. Tú dueño. Dueño de los dones, dueño de los carismas, dueño del ministerio. Un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Se puede quedar en su puesto y después él se dedica a mandar y a ser un tirano, un dictador con sus feligreses. Y él es intocable en vez de lo que tiene que ser un servicio, ¿no? O sea, nosotros, lo dice San Pablo, ¿no? Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, administradores, dispensadores de Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí como un servicio, no para ser alguien, para que todo el mundo nos reconozcan, para que nos hagan eh, lodes y reverencias y usted, por favor, pase aquí. Que sí que hay un cariño por la gente, ¿no? Porque al administrar Espíritu Santo, al dar el perdón de los pecados, al, 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 al dar la, la Eucaristía, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, pues, esto, claro, la gente está agradecida. Pero si tú te haces dueño de eso, y con eso te construyes a ti mismo, dice, entonces, estás obrando mal. Y puede ser escándalo para muchos. ¿Qué es lo que está saliendo ahora en la iglesia? Pues, pecados de muchos sacerdotes que se hicieron al puesto y utilizaron el, esa posición de autoridad para llenar para llenar sus concupiscencias. En este caso, con el tema de los abusos. Pero con el tema de las riquezas también se podía hablar. O, o el tema de, de, de las ansias de poder. Todo eso. Porque un cristiano no deja de ser humano. ¿Eh? Y el hombre tiene en su corazón una herida que por el pecado original tendemos siempre a nosotros mismos. A preferirnos a nosotros mismos. A, a estar siempre metidos en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo. Y el Señor dice, hay que salir de todo esto. Madurar en la fe, dice, uníos a Jesucristo. Cuando reciban el Espíritu Santo, estos apóstoles cambiarán totalmente su modo de obrar y de pensar. Se olvidarán de sí mismos. Llegarán hasta el punto de dar la vida por amor al hombre. Por amor a Dios. Entonces, ¿qué te hace falta a ti y a mí? Pues eso. Ansiar este Espíritu Santo. El querer ser llenado de Espíritu Santo. El poder ver, entrar en la humildad. Si el Señor te ha dado un puesto, te ha hecho catequista, te ha hecho padre de familia, te ha hecho alcalde, te ha hecho un puesto de autoridad, piensa quién eres. No te olvides de quién eres. Y pide siempre ayuda al Señor para no caer. Como decía aquí el salmo que hoy proclamamos, dice, preserva a tu siervo de la arrogancia. Preserva, para que no me domine. Y así quedaré libre e inocente del gran pecado. La arrogancia. O sea, ya te crees que eres tú que te has merecido ese puesto y que eres tú y que todo el mundo tiene que pleitearte. en cambio, el Señor nos llama a la humildad. Sabéis que el Espíritu Santo no lo puedes dominar. Él es Señor, ¿no? Y actúa de mil maneras. Y se les siempre se les representa como una paloma, ¿no? con alas. Porque cuando tú lo quieras cazar, cuando lo quieras controlar, escapa. Se va volando. Y en la iglesia hoy, que está actuando el Espíritu Santo muy fuerte en muchas partes, pero como actúa diferente a los criterios humanos, muchas veces lo cortan. y empiezan a apagar el Espíritu Santo por quererlo controlar, por querer ser Señor del Espíritu Santo. En vez de secundar la obra del Espíritu Santo, y eso pasa en la iglesia, nuestra iglesia. Se ha quedado muchas veces encarcarada, se ha quedado carca, ¿no? Dice carca, ¿por qué? Porque ha puesto todas unas estructuras que apagan la fuerza del Espíritu Santo. aquí la primera lectura hablaba de este Espíritu Santo que bajaba sobre los 70 que estaban en una lista, ¿no? Que Dios había puesto, ¿no? Estos son los nombres. Y hubieron dos que no estuvieron ahí en la reunión que dice, mira, aquí vais a recibir parte del Espíritu Santo. Y resulta que como estos dos no estuvieron en esa asamblea, ya venía Josué que no había recibido ese Espíritu Santo. Josué diciendo, ¡impídeselo! ¿Y qué le responde Moisés que es el más humilde, ¿no? Moisés es realmente un ejemplo de cómo uno tiene que gobernar, ¿no? Humilde, humilde, consciente de su ministerio, que es un servicio. Le dice, ojalá todo el pueblo estuviera profetizando. Ojalá todo el mundo tuviera esta experiencia del Espíritu Santo. Porque será realmente el momento en el que todo el mundo son guiados por el Señor. eso, queridos hermanos, se ha dado en Pentecostés. Y en la Iglesia Católica se dio y se sigue dando que el Espíritu Santo viene para que todo el mundo profeticemos. Y siempre habrá un Josué que dice, esto no puede ser así. Esto tiene que estar dentro de un control jerárquico, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero es muy humano. Un pensamiento de un discípulo de Cristo que aún está inmaduro en la fe. Vamos a pedirle al Señor por la Iglesia, por nuestra Iglesia Católica, para que se abra las inspiraciones del Espíritu Santo. Que sea dócil para fomentarlas, ¿no? ¿Cuántas realidades en la Iglesia están surgiendo hoy para acrecentar otra vez, para formar cristianos, para hacerlos vivos, inspirados por el Espíritu Santo, transformados, hechos profetas en este tiempo? Vamos a pedirle. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gracias.